Gracias por ver el video. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acogerme en vuestra casa. Siempre es un placer. Sabes que he colaborado cuando me lo habéis pedido, más en la etapa allí en Ciudad Real. Pero aquí bastó que me llamaras para que acudiera Raudo. Raudo, literalmente, porque vengo de Toledo, de la televisión de Castilla y Alabanza. Y gracias por retrasarme un poquito la hora para poder llegar como he llegado. Para mí es un placer porque tú eres uno de los grandes escritores que tenemos en esta tierra, Rafael. Entonces, este libro que va a esta novela, que vamos a presentar ahora, para que pueda hacer tranquilamente Elena algún plano de la novela, es un lujo, ¿verdad? Esta es la segunda edición, como ves ahí arriba. Es cierto que la primera era una edición sencilla, de bolsillo. Y hacen bien los editores. En este caso es que es un editor de Castilla y Alabanza. Se llama Editorial Cuarto Centenario, que hay que decirlo. Confluye Editorial y escritor de Castilla y Alabanza, que ya es difícil. Editorial que se ubica en Toledo y Albacete, ¿verdad? Y tiró una primera edición con humildad, con dignidad, pero con humildad, porque es lógico. Es que el negocio este de los libros, Julián, imagínate, arriesgar ahí un dinero y ahora ver si gustan los lectores, se vende o no se vende. Te voy a decir un dato. El año pasado en España se editaron 85.000 libros. Y en los 85.000, ¿cómo va a haber 5.000 o 10.000? Bueno, ¿no? Sin duda alguna edición mucho más, mucho más. Claro, y luego es muy complicado llegar a las librerías, llegar a la crítica. Y luego en este país es que hay un monopolio de dos grandes casas, que son Planetas y Alfaguara. Que no es que no te echen una mano, que sí, pueden te echar un pie al cuello, ¿sabes? Entonces, que una editorial humilde. O sea, que a los pocos meses, Julián, una segunda edición, que ahora ya sí que ha echado el resto en tamaño, al aumentar el tamaño ha aumentado el papel. Si lo ojeas por dentro verás que son 32 capítulos que están ilustrados. Mira qué ilustraciones. El papel es de una calidad extraordinaria. Ahora mismo este libro, que está en todos los cortes ingleses, en las casas libros y en las grandes librerías de España, yo creo que no tiene nada que envidiar a la mejor edición de cualquier libro de estos grandes que hablaba antes. Por lo tanto, sí que es un lujo, por supuesto, para mí, para la editorial Castilla-La Mancha, y yo creo que para todos los castellanos mancheos. Sin duda alguna, ¿no? Porque una decena de libros y cientos de artículos son el mejor bagaje de Rafael Cabanillas para escribir una buena novela. Pues se va uno formando, ¿no? Este libro es mi libro número 14. Y tú que... Que se hice muy pronto, ¿eh? Que se hice pronto. Pero, ¿sabes qué? Estuve años en política y era incompatible con la escritura. Yo me acuerdo que salía de mi casa a las seis y media, siete menos cuarto de la mañana, y iba a Toledo, y de Toledo luego te ibas a Molina de Aragón, que debe estar como a 300 kilómetros de Toledo, o a La Gartera, y era imposible. Que cuando volví a mi plaza que tenía en un instituto en Ciudad Real, es que señalo así porque me ha dado un placer muy grande. Sí, está Elena, con la cámara, sí. Y que Elena, la cameraman, camerwoman, me dijera que era alumna mía en el Hernán, me da una alegría. Que se acuerden de ti bien, pues yo decía, bueno, este, menudo. Bueno, pues cuando me incorporé al instituto, qué diferencia, ¿no? Luego dicen que los políticos que no trabajan, ¿no? Entonces me reincorporé a mi escritura, y como te digo, en mi libro... A tu esencia como persona, ¿verdad? Pues sí, la verdad, porque es que la política, yo no creo en la política profesional, ¿no? Porque, y con todo mi respeto al que tome esa decisión y que esté ahí, yo tenía la suerte de tener mi puesto de trabajo como funcionario, ganaba lo mismo. En política trabajaba 50.000 veces más, tenía mi familia abandonada. Y más criticado. Súper criticado. Sí. Abandonas la familia. Yo recuerdo que en casa colaboraba solo tirando la basura cuando llegaba a las 10 o las 11 de la noche. Y me dijo, mi mujer, anda, ¿para eso qué haces? Deja de tirarla porque cualquier día te va a atropellar un coche. Porque a pesar de esas horas iba hablando con el móvil. No me fijaba y te va a atropellar un coche. No hagas esa colaboración, que un día lo contarás. Y mira cómo lo estoy contando, ¿no? Entonces, volver a... Y luego la docencia es que es muy bonita, ¿no? Es forjar ahí los corazones, las almas de los chavales que tienen esa vitalidad y poder trasladarle toda tu experiencia y todo lo que tú sabes. Pues la verdad es que sí. Entonces, Quercus marca un antes y un después. Iba a preguntarte si realmente es la consagración definitiva de Rafael Cabanillas. Yo creo que consagración... Es que como me quieres tanto, echas unos piropos y pones unas palabras muy elevadas. Pero yo te lo agradezco más como amigo que por objetividad. No, pero es cierto. Fíjate, dije en la presentación de esta novela, que la hemos presentado ya en muchos sitios, pero en un gran sitio que fue en la Biblioteca del Retiro de Madrid, lleno a barrotar, dije que yo no podía haber escrito esta novela con 30 años ni con 40 ni con 50. He tenido que esperar a cumplir 60 años, sí, para escribir esto. Porque es un cúmulo de experiencias vitales. Y además, Rafa, es un tema muy árido, ¿no? Porque tratas la España vaciada. Efectivamente. Y me alegra que hayas empezado con esa terminología. Sabes que hay un debate entre la España vacía y la vaciada, ¿no? Sí, señor. El término España vacía lo inventa porque es el título de su libro. El escritor, periodista más bien, Sergio del Molino, con un ensayo que titula La España vacía. Y luego, pasados unos años, cuando se abre ese debate, hay que agradecérselo a Sergio del Molino y a otra gente, cuando se abre ese debate, los que están sufriendo la España esa vacía dicen no queremos que se llame vacía, lo vamos a llamar España vaciada. Y esta novela lo que trata es de dilucidar los orígenes de por qué esa España vaciada. Y te digo la diferencia desde mi humilde punto de vista, que yo ni soy historiador ni sociólogo, pero sí que parece que cuando dices la España vacía parece, Julián, que se ha vaciado por un azar. Pues bueno, porque han venido así los tiempos, la gente abandonó los campos y se fue. Estamos hablando de la posguerra, los años 45, 50, y se fue, tú lo sabes bien, a los extrarradios de la gran ciudad. España se empieza a crear un cinturón industrial, la Pegaso, la Barreiro, allá que se va nuestra gente, ¿verdad? Nuestros padres, abuelos, las mujeres limpian el edificio donde habitan, porque es la portería, ¿no? Y por eso le dan la casa gratis. Nadie se puede imaginar cómo podrían vivir tantas personas en esas porterías, ¿no? De Madrid, de Valencia, de Barcelona. Y el marido está en la Pegaso, en la Barreiros, ¿verdad? Y esa es la España nuestra. Entonces, dice, bueno, que se vació. Luego está la España vaciada, que digo yo que tiene un punto de intencionalidad, y es de lo que trata la novela. A ver si me sé explicar para que ningún susceptible se sienta ofendido. Yo creo que en esta zona nuestra, ¿no? Que es donde ubico la novela, aunque no he puesto toponimia mezclada para que la gente se haga un lío, que busquen por ahí por los mapas esa toponimia preciosa, ¿no? Navalagruya, Navalagua, todas esas fincas que tenemos en todos los montes de Toledo, Sierra Madrona, Sierra Morena, desde Extremadura, Andalucía, todo en la estructura similar. Yo estoy seguro, porque he vivido ese ambiente, que a los grandes terratenientes en la posguerra no les interesó la modernización. Y entonces sí que se casi vaciaron esas aldeas, porque ellos prefirieron mantener la virginidad, el que no hubiera comunicaciones, el que no llegara el progreso para mantener ahí sus pequeños paraísos. Estamos diciendo, Rafael, que España sigue siendo latifundista. Bueno, en Castilla-La Mancha, de luego, en lo que es la sierra, en Extremadura y en Andalucía, por supuesto que sí, el corazón, el alma de esta novela está en esos montes de Toledo, voy a decir nombres, unos cuantos nombres, ¿no? Pero que es igual, aquí lo busco, Sierra Madrona, mira, Navadestena, Retuerta del Buya, Mario Conde, Alberto Cortina, Alberto Avelló, los Albertos que dicen, etcétera, etcétera. Esos son grandes fincas de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 hectáreas. Hay una finca en España, en Cádiz, que se llama La Almoraima, fue de Ruy Mateo, que tiene 15.000 hectáreas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se ha mantenido, bueno, y está bien, y cada uno hace con lo suyo lo que quiere, pero lo que quiero decir, fíjate yo, yo soy profesor, he rematado mi vida profesional como profesor en el Instituto Hernán Pérez del Pulgar, he sido maestro y he rematado como profesor de lengua. Mira, no soy tan viejo, ¿no? Al contrario, hombre, al contrario, eres muy joven todavía. Pare que un chico joven, un jubilata joven e hiperactivo. Fíjate, el segundo año que yo voy de maestro a un pueblo, voy a un pueblo de la provincia de Toledo que se llama Robledo del Buey. Es un anejo de Navalucillo. Sí, sí, los Navalucillos. En esa sierra es lo mismo, es la continuación, porque sabes que los Montes de Toledo es una cordillera de 300 kilómetros desde Extremadura hasta Salida en Albacete, ¿no? Y ahí hay un pueblecito que se llama Robledo del Buey. Yo llevo ahí una escuela unitaria. Por cierto, todos los enseñantes tenían que pasar obligatoriamente a una escuela unitaria, que como tú bien sabes que eres de mi generación, es donde hay uno, unitaria, un maestro con 50 o 30 muchachos de todas las edades. Sí, 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 42 tenía yo en el Colegio Solesiano, donde daba clases. Pues eso, tú lo sabes eso bien. Bueno, pues lo que iba a decir el detalle es, llego a ese pueblo y no hace tanto, la única casa que tiene agua corriente es la del maestro. Y ahí era un potendado. Estaban las grandes fincas y don Rafael Cabanilla, que era el maestro que en su casa tenía agua corriente, porque el resto de los aldeanos, de aquellos vecinos, iban ahí una fuente a coger el agua. Eso no hace tanto. Se podía haber hecho algo, ¿verdad? Sobre todo porque el progreso que es, Julián, el progreso son las comunicaciones, el progreso entonces es el agua corriente, las enfermedades, los saneamientos, es la electricidad, tal. Hoy ha cambiado, pero mantenemos, por desgracia, porque hoy se llama Wi-Fi, se llama Internet, se llama buenas comunicaciones, tener televisión. Sí, 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 sí. Todavía no funciona la televisión. No funciona bien la telefonía, etcétera, etcétera. Pero voy a hacer un reconocimiento, que eso ocurrió en la dictadura. Porque había un centralismo que Castilla-La Mancha, que era muy olvidada, sí. Olvídalo total. Yo creo que cuando vuelve la democracia y cuando se crean las autonomías, a pesar que ahora alguien las cuestiona, no hay mejor cosa que manejar los dineros uno mismo. Porque uno mismo sabe de sus carencias, Julián, y de sus problemas. Desde que tenemos autonomía, sabemos en lo que tenemos que invertir. Entonces, cuando se han empezado a hacer carreteras por esa zona de los montes, se ha llevado la electricidad, los saneamientos, etcétera, etcétera. ¿Quién iba a pensar que en un pueblo que se llama Anchuras, que tú conoces bien, iba a haber una piscina para que se bañaran los muchachos, ¿verdad? Un centro de salud. Eso se ha creado con la democracia y las autonomías, pero antes no existía nada de eso. Entonces, cuéntame, Rafael, ¿en qué te inspiras o en quién te inspiras para construir el personaje de Abel? Bueno, Abel es que le podíamos poner cuerpo a un montón de gente. Cuando yo voy a ese pueblo que se llama Robledo el Buey, en esa escuela unitaria, ¿quiénes son mis alumnos? Son los hijos de los guardas, los hijos de los furtivos, que conviven allí, queriéndose un montón, no como los padres, que se odian a muerte, ¿no? Pero es que el pueblo anterior, que fue mi primer destino, un muchacho con 19, 20 años, es San Pablo de los Montes, más de lo mismo. Entonces, por eso he dicho que yo no podía haber escrito esta novela entonces, sino que he tenido que dejar todas esas experiencias que maduraran, que se fraguaran ahí para contar toda esa historia. Abel es cualquiera de esos jóvenes, que luchan en esas aldeas. Pero imbuidos por tu propia experiencia y tus sentimientos. Por supuesto, esa es la clave. Tú bien sabes que cuando escribimos, escribimos de lo que hemos vivido. Sin duda. Que siempre dices, esta es una novela biográfica. Esa pregunta a un escritor no se le debería hacer, porque ¿de qué escribe uno? Uno escribe de lo que ha vivido, de su infancia, de los recuerdos. Luego también influye mucho el cine, las películas que has visto, otros libros que has leído. Y entonces, de hecho, hay una mezcla de todos esos personajes que no son reales. Las historias son reales en su conjunto, pero luego se mezclan, se cambian y tal para construir esta historia. Kerkus. El secreto de Elvira de Madigan del año 2004, al llegar el invierno, 2006, El llanto de la clesida, 2008, o Mirtillo Blue del 2012, son tus anteriores novelas. ¿En qué se parece o se diferencian con Kerkus? Pues no tiene nada que ver, es un cambio radical, porque yo había escrito esas novelas, son fundamentalmente con una base muy sociológica, muy política. Yo escribo siempre de una perspectiva social. Sí, sí, eso es evidente. Es evidente. Y entonces no tiene nada que ver, ¿no? Luego, después de esos que has citado, viene toda mi serie de libros africanos. Sí, por ejemplo, también. Está África en tu mirada, que es un libro-exposición, estuvo aquí en Puerto Llano, es un poema muy bonito, todavía está por ahí la exposición. Luego escribí hace poco un cuento infantil, el único cuento. Quería ser abuelo, mis hijos no me hacían ni caso, y hacen bien, ¿no? Porque eso depende de cada uno. Y dije, voy a escribir un cuento infantil, que se titula Conversaciones con un babá. Y lo digo esto porque es bonita la historia, porque con los beneficios de ese cuento, y gracias a la generosidad de la editorial Cuarto Centenario, se está construyendo una escuela en Madagascar. Porque estando ahí en Madagascar, me encontré una niña que iba con una caña de pescar y un cubito, y no había ni río, había cuatro charcas y cuatro pececillos. Digo, ¿no vas a la escuela? Y dice, no, aquí no tenemos escuela, no tenéis maestros, no tenemos nada. Digo, lo vas a tener, lo vas a tener. Y estamos construyendo. Qué bonito. Con los beneficios de conversaciones con un babá. Y luego escribí también otra novela africana, que esto sí que quiero hacer un recuerdo homenaje, que se llama Hojas de Babá. Yo creo que se ha gustado mucho porque me lo prologó Javier Reverte, que sabes que falleció la semana pasada, y me hizo un prólogo. Y para que Javier Reverte te firmara y te escribiera un prólogo, ya tenía que gustarle. Pero volviendo a tu pregunta, y perdona que me enrolle, Ekercus es algo diferente, absolutamente. Esta es la historia de nuestros montes. Esta es la historia de nuestra sierra, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros orígenes, desde que acaba la guerra para acá. Me han preguntado mucho si es una novela de la guerra civil. No es de la guerra civil. Se inicia con la guerra civil, pero sobre todo transita por esos años, pongamos el año cuarenta y tantos, cuarenta y cinco, cincuenta, por ahí. Tu libro ha sido elegido, libro recomendado por la Asociación de Libreros y la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Eso es un aval importante, Rafael. Es un aval muy importante y es un reconocimiento y quiero dar las gracias, que no conozco a nadie que dirige esto, y me dieron esa sorpresa. Y te voy a decir por qué me ha gustado mucho. Bueno, eso es, tú lo has dicho, la palabra es el aval, porque te sirve para ir a otros sitios, a que esta novela que ya está extendida por toda España, que ya tiene una crítica nacional importante, para quitarme de encima un maleficio, a ver si lo explico bien también, para que nadie se sienta, un maleficio que tenemos los seres humanos y más los españoles, de ese refrán maldito que dice nadie es profeta en su tierra. Es verdad. ¿Por qué nadie es profeta en su tierra? Es verdad. ¿Por qué? Porque estamos cargados de celos, envidia, odio al vecino y no queremos que salga adelante. Porque vivimos en una España cainita. Claro, porque somos cainita. Y entonces dice, esos que dicen, todos los refranes son verdaderos. A mis alumnos, digo, eso no es cierto. Hay refranes muy buenos, los hay estupendos, y los hay malos, odiosos. Este es malo, porque es que tiene toda la carga de envidias, como digo, de celos. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, y ahora resulta que la Asociación de Libreros de Castilla-La Mancha y la Red de Biblioteca de Castilla-La Mancha elige mi novela como libro recomendado 2020. A mí me ha parecido... Excelente. Yo creo que es además una noticia muy buena. Claro, es muy buena. Sí que es cierto que ha pasado desapercibida como muchas cosas. Yo por eso te lo agradezco a ti, Julián, que te hagas eco. Tengo otra nota por aquí, y es que el mayor experto español en promoción de lectura, Antonio Basanta, te compara incluso con Los Santos Inocentes. Sí, efectivamente. Eso es un honor también. Es un grandísimo honor. Yo a este señor tampoco lo conozco de nada. Ya sí que hemos hablado por teléfono. Y es que ¿sabes lo que pasa? A ver, te cuento la historia. Yo siempre pongo en mis libros mi correo electrónico. Quizás es que es porque peco un poco de ego, ¿no? No. O si nos lo tomamos bien porque me gusta interrelacionar. Yo creo que el lector eso lo agradece, porque es la forma de dirigirse al autor. Yo lo pongo abiertamente. Y en este, que está ya... Bueno, que es la segunda edición, que es la primera, se ha vendido y esta segunda. Pongo ahí mi correo abiertamente. Bueno, pues en todos mis libros anteriores pues siempre me escribe gente, ¿sabes? El mundo, Julián, aunque parezca que está enfermo y podrido, la gente es buena. Queda siempre la nobleza de corazón. Estoy convencido. No ha habido nadie, Julián, que me escriba diciendo ¿Es usted un idiota? Me he gastado 20 euros y vaya bazofia de libro. No. En todos mis libros anteriores, siempre 10, 12, 15 personas me han escrito y cuentan y preguntan y tal, ¿no? El contacto con el escritor. Me parece que es un lujo. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso, 10, 12. ¿Sabes cuántos correos hemos recibido con esta novela? 200 correos. Muchísimos. Porque, oye, yo leo un libro muy bueno de Antonio Muñoz Molina, pero no le escribo diciéndole que tal, ¿no? Porque pienso que le voy a molestar. Bueno, a mí me han escrito tal. Y un día escribe un señor que se llama Antonio Basanta Reyes, que yo no conozco de nada, y dice, dice, hace una descripción y unas alabanzas que a mí me sonrojan. Digo, pero muy bien escrito. Perfecto. Digo, pero este señor, pero ¿cómo dice esto? Y entonces, hoy día, gracias a internet, entro a Antonio Basanta Reyes, consejero delegado de Anaya, director de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, el que creó Anaya, no tiene nada que 100 trabajadores en Salamanca, ¿sabes? Los que llevan la casa del lector en el matadero de Madrid, consejero en ediciones Siruela, medalla Alfonso XIII, cultura, tal, no sé qué, bueno, unas cosas extraordinarias. Y remata diciendo, el mayor experto español en promoción de la lectura. Y le escribe a un desconocido, a un humilde escritor de Ciudad Real. Pero eso, insisto, es por la calidad de tu trabajo, obviamente. Sí, que le impactó tanto, le impactó tanto que lo ha escrito y lo ha escrito y lo ha hecho público y lo ha puesto por escrito, como lo ha puesto por escrito, le hemos podido permiso y lo hemos puesto por detrás. Dice textualmente ahí en el medio, verás, no sé si lo lees. Quercus es una de las mejores novelas contemporáneas que he leído. Los santos inocentes, de Delive, La interperie, de Jesús Carrasco y Quercus, de Rafael Cabanilla. Eso es un honor. Ya, pero... Es un honor. Me siento... Creo que se ha pasado, ¿no? Porque... No, yo creo que no. Yo creo que te hace justicia, Rafael, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo a imparir este libro? No mucho. Yo escribo rápido. Escribo muy rápido. Tenía en mi casa a una hija, a mi hija Lara, que es psiquiatra, y hay una parte ahí del tema psiquiátrico. Me ayudó. Y sé esas fechas porque ella estaba en septiembre y en Navidad lo había acabado. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Digo esto, se enfadará mi hija cuando lo vea muchísimo por nombrarla. Te pido perdón, hija. No, no, no te enfades. Y lo digo, no, porque hay un personaje que tiene problemas de salud mental y ella me asesoró bastante en ese sentido y tardé cuatro meses. Yo escribo muy rápido. En mi vida soy un hiperactivo. Cuando yo era pequeño no existía esa palabra. Éramos chicos revoltosos, inquietos, y no nos daban pastillas para ir a hiperactividad. Nos daban una zapatilla, un zapatillazo a nuestras madres. Rafael, ¿tú fuiste? Eres un político brillante que hiciste muchas cosas muy positivas, ¿no? Pero imagino que con este tipo de trabajos, con esta novela, tú te realizas más como persona. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, mi implicación política también se hace por las personas, ¿no? Sí, pero esto quizás sea más hondo, ¿no? Porque es para ir algo, ¿no? Bueno, yo ahora ya, como te digo, que hace un año que me jubilé, ahora en mi familia, y mi literatura. Esto es el alma y tal. Y es que estoy muy contento, se me nota, ¿verdad? Estoy muy contento con los resultados de esta novela. Es que ya trasciende. Además, la presentación es exquisita, ¿eh? Bueno, la presentación es exquisita. Es un trabajo, la editorial Cuarto Centenario, que es que las letras que Hércules ha puesto hasta en relieve. Con relieve, con ese verde así oscuro, muy bonito. La empresa editorial Cuarto Centenario lo está pasando mal, como lo está pasando todo el mundo de la cultura. Sí, sí. El mundo del papel, que parece que está apestado. Y estos son valientes, valientes. Quiero dar la gracia en concreto a Paco del Valle, verdad, que es el responsable de la editorial, que podían haberse hundido y haber dicho, venga, pagamos esto y nos vamos y con los ERTE y demás y tal. Se han agarrado con una esperanza tan grande a esta novela viendo ese posicionamiento que está teniendo en el mercado. Tú, que nos seguimos en Facebook, verás como casi todos los días la gente va a decir que soy un pesado. Pero ayer escribía, que no le conozco de nada tampoco, el que es el director de la CATE, de la de Medio Ambiente, porque es mucha naturaleza. Ahí están las encinas, los alcornoques, los venaos, los corzos. Y le gustan mucho a estos lectores. Entonces, este es el director de la CATE, de la de Medio Ambiente, de la Universidad de Alcalá de Henares, que fue también alcalde de Alcalá y escribe unas cosas que es que alucinan. Igual, ahí sí que la compara otra vez con los santos inocentes, con la familia de Pascual, Duarte, etcétera, etcétera. En pocas palabras, ¿por qué debemos leer Quercus en la raya del infinito? Bueno, debemos leer Quercus, primero, porque leer nos hace más libres. Sin duda. Nos abre ventanas al mundo. Es decir, la lectura, como no existe el milagro de la reencarnación, o yo no lo creo, a lo mejor tú sí que lo crees, Julián, y crees en la reencarnación, pero como la vida que tenemos es esta, queremos multiplicar nuestras vidas, leamos, porque cada vez que te metes una historia, tu vida se multiplica por otra. Eso es lo primero. Leer es un disfrute, y luego ya, pero en segunda posición, te hace más culto, te hace entender mejor a los demás, la vida y tal, y es disfrutar como vamos al cine, al teatro, aprendiendo muchas cosas. Pero luego aquí, y sobre todo me voy a referir a nuestros vecinos, ¿no? De Puerto Llano, de Ciudad Real, de Toledo, de Albacete, de Cuenca, de todas estas serranías, ¿no? De todas estas sierras, los montes que hacían esas, porque ahí van a ver reconocidos a sus ancestros. Y van a entender por qué el abuelo de Puerto Llano, que aquí en Puerto Llano no estuvisteis mal, era lo contrario. Sé que de Extremadura cantidad de extremeños vinieron a Puerto Llano como primer paso, ¿verdad? Sí, sí. Aquí a trabajar a las minas. Me he encontrado mucha gente que tiene esa trayectoria, ¿verdad? Y luego de Puerto Llano ya sí que dan el salto a Madrid, a Valencia, y tal. Yo creo que van a disfrutar mucho y van a reconocer una historia que no nos han contado bien, que no nos han contado bien, ¿no? ¿Dónde lo podemos adquirir? Pues ahora mismo, ahora mismo, como digo, está en todos los cortes ingles de España, en las casas del libro, en las grandes librerías. Aquí en Puerto Llano, la librería La Mancha la tiene, ya lleva bastantes ejemplares vendidos, y si tiene dificultades, no quiere salir por la pandemia, pues la pide a cuartocentenario.es, cuartocentenario.es, y le van a hacer un descuento y se la van a llevar a casa gratis, ¿no? Y no quiere hacer competencia a los libreros, pero bueno, cada uno tal, es una promoción que hace la editorial de quitar el precio de envío y todo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que van a disfrutar muchísimo y nada. Yo he disfrutado con tu compañía, pero se nos acaba el tiempo, Rafael, ¿no? Rafael Cabanilla-Saldaña, Quercus, en la Raya del Infinito, su último trabajo, con la misma pasión que habla, también escribe. Así que, enhorabuena, seguro que va a ser un éxito, el éxito que tú te mereces por tu trabajo, por esa dedicación tan intensa que realizas. Me abrumas con tus palabras, Julián, muchísimas gracias. Intento ser justo, nada más. Enhorabuena a ti por el trabajo que haces. Te estaba escribiendo una dedicatoria. Sí, ahora después lo terminas. Cuando me has dicho nos están viendo y ya me he puesto nervioso porque no quería hacer la vida. Pero lo iba a decir porque iba a poner a mi querido amigo Julián Camacho, alma, cuerpo, corazón, vida, sabiduría y experiencia de los medios de comunicación en Castilla y la Mancha. Era muy amable. Muchísimas gracias y cuídate mucho. Cuídate tú. Señoras y señores, se nos acaba el tiempo. Nos vamos con Miguel Ríos porque nos decía aquello de bienvenidos, pero mañana serán ustedes bien hallados porque a las doce y media volvemos con todos ustedes. Gracias y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!